¿Qué dicen pues parceros? Y bienvenidos sean nuevamente a Overwatch y en esta ocasión estamos jugando aquí con Widowmaker. En este mapa este spot es especial, o sea, es la jodienda en bicicleta. Es un poquito de campeo aquí, pero es muy bueno porque desde aquí se puede defender el punto muy muy bien. Ahí está el simio, carrandulón, cabezón. Bueno, para aquí también hay que tener puntería, ¿ok? Ignoren mi puntería, por favor. Ahí está ahora, sí. Toma, toma al primero, cabrón. ¡Toma! ¡Qué tiraco, chico! No me lo esperaba, de verdad. Leí solamente la cabeza acá y nada más. Están capturando el equipo nuevamente, sí, correcto. Bueno, de aquí sobre todo, si me... ¡Ay, recarga, recarga, recarga! ¡Toma, toma! Si me hago en el lado izquierdo de esto puedo ver la salida por el túnel. Pero nada, aquí estoy bien, yo sé que todos llegan por aquí más o menos. ¡Toma, doble, chico! ¡Triple, cabrón! Yo tengo una racha de cinco muertes. Aquí está la habilidad especial, ya la tengo cargadita. Pero creo que ya no hay nadie por ahí. Bueno. Vamos a usarla, pero sí, todos están en el respawn. Creo que perdí la usada de la habilidad especial ahí. Aunque bueno, por aquí va a llegar uno. No le di nada, pero bueno, ok. Está bien, cabrón. No pasa nada, te has librado. Mío, 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 eso. Creo que era otra Widowmaker eso, ¿no? Tienen un Reaper que, ay, cabrón. Qué rico el Reaper. ¡Ay, el Reaper! ¡El Reaper, cabrón! El Reaper, si me coge... Me vuelve una miseria. Sigue arriba, sigue arriba. Gracias, gracias, gracias por curarme, amigo. Gracias. El Reaper sigue arriba. Sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Se va a alargar, se va a alargar. Se va a alargar, ok. Soldado 76, tú te puedes encargar de él. Muchas gracias, caballero. Voy a seguir campeando por aquí arriba, así de lo lindo. ¡Uh! Pero esto no es campeo, muchachos. Esto es jugar táctico, ¿ok? Recuerden que Overwatch es un juego de competitivo y aquí se vale campear y se vale todo. Yo aquí justificándome. A ver si le puedo dar a este. Sí, tranquila, Tracer, que ya vamos a ir para allá, para el punto. No sale nadie por ahí. Ese es del enemigo, ¿no? Yo creo que ese es del enemigo, o sea... Esta bomba, sí, es del enemigo. Ahí está el Reaper, el Reaper. Vamos, cabrón. Este es mío, este es mío. Bueno, vamos a ponerlo en la visión. Infrarroja, toma. ¡Toma! Me lo cargué. ¡Toma! Me lo cargué. Le quité la habilidad al Reaper, cabrón. Ahí está, cabrón. ¡Ah, mi María! ¡Qué buena! Yo creo que esa va a ser la jugada de la partida. Esa que me dice ahí esas tres muertes así en un momentico. Es que me hizo como un colateral ahí, top potente, top pro. Vamos a dejar la marca de nosotros por aquí. Porque sí. Porque es muy bonita. Es Widowmaker y toda pixel. No, Widowmaker. Que no fuera una alienígena. Yo hasta me plantearía darle. Hola, Diva. ¿A quién le dices, niña? Dice la Diva. Diva. Diva es toda kawaii. Qué guay. Bueno, vámonos. Déjeme salir. Coño, aquí sí es complicado. Yo creo que me voy a hacer por aquí, por arriba. Por donde está la pasarela. Ah, por aquí mismo. Vamos para arriba. Me voy a hacer por aquí. Y deben de aparecer por este lado de aquí. Bueno, ya están aquí. Coño, tienen ahorita un Roadhog de estos. Me vamos a enganchar con ese... Con el gancho. Me vamos a enganchar con el gancho. Toma, Lucio. Toma, Lucio. ¡Ay, ay, ay! Tengo el Reaper detrás. No me mate, no me mate. ¡Ah, cabrón! Pero mira, me lo acabo de encontrar aquí también. Me voy a caer aquí capturando el punto porque estoy más malo de salud. El Reaper está aquí abajo. A ver si lo encuentro, lo consigo. Me mató. Me mató el cabrón. Wow, ese Reaper se está enfrentando contra todo el mundo ahí. Me pegó en toda la cabeza. Chico, qué cabronazo, pero bueno. Nos están capturando el punto. Vamos para allá. Me va a tocar hacerme... Bueno, el de este lado no puedo atacar, ¿no? Nada, me va a tocar hacerme arriba. Sí, es mejor quedarme arriba. Es mejor quedarme arriba. Aunque bueno, el Reaper ya sabe mi posición. Ya conoce que estoy ahí. Eso no es bueno, pero... Vamos a intentarlo. Por aquí. Coño, coño. ¡Toma, toma, cabrón! Eso fue de una que me lo bajé. Están asegurando el punto ya. Hay otro de estos cabrones locos por ahí tirando bombas y todo. Toma, tienen dos de esos, cabrón. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo el nombre de ese personaje, chico. Se me olvidan los nombres de los héroes. Lo siento, muchachones. Ya me lo dirán ustedes. Este Roadhog sí es la cagada, lo bien. Vamos a ver si me cargo a este Reaper. Que no venga esa moto por mí, por favor. Esa llanta. ¡Ah! Lo fallé. Toma, Lucio. Coño, la diva se metió ahí con el... Con el robo de este chico y... Toma, se lo pegué. A ver si me cargo a Lucio este, los cojones. No sé a quién me cargué, pero ok. Me están disparando. ¿A quién? Toma, se encargaron a alguien ahí con la llanta esa. A ver dónde está por aquí. Es que... ¡Ay, Reaper! ¡Toma! ¡Toma! ¡Otra vez, marija! Le quité la venida al Reaper otra vez. A Roadhog, Roadhog. Vamos a quitarle lo que más se le pueda, porque esto es un tanque. ¡Uy, lo maté, chico! Guacamole. Pues qué bueno. Ya llevo racha de cinco jugadores. ¡Uy, el Reaper, el Reaper, el Reaper está por aquí! Se teletransportó. No, creo que está abajo. Esta es abajo, sí. Lo mataron. Lo mataron, lo mataron. ¡Ay, Lucio! ¿Dónde está, cabrón? Me ha pasado, ¿no? No sé. Aquí no hay nadie. Francotiradora, ¿a dónde? Toma. ¡Vamos, Roadhog! Ah, no, no. Ya se lo cargó la fara a esta. ¡Uy, LOL! Mira, 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 mira. ¡Oh, ya vi el francotirador! Está arriba, está arriba. Vamos, asómeme, asómeme. ¡Toma, cabrón! Ahí está el Reaper arriba. Ah, se acabó esta vuelta. Se acabó esta vuelta, papá. Qué buena, qué buena campeada. Me he pegado ahí en las dos. No he estado mucho en el punto ni capturando, pero bueno. Creo que WeDoMaker es de defensa y qué mejor que defendimos el punto así como todos. No esperas. Ahí está la jugada, la partida de la fara. Creí que me la iban a dar a mí, pero no. Coño, se cargó todo el equipo, la cabrona. ¡No! Y se cargó todo el equipo. Maldita, chico. Qué buena fara, te lo mereces. Bueno, apartito, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si se salve, no olviden de agradecerle aquí, que tanto ayuda. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, papá se se es y mamá se se es. Estoy muy pro, marica. 22 eliminaciones. What the hell, man, nigga?